sobre que los desarrolladores deciden sacar un hypercar ya que siempre evitan sacar hypercarts dentro de car park y este con y sec la verdad vendría excelente dentro de car park y multiplayer imagínate tú teniendo este carro sería una barbaridad hermosura verdad comentar es que me llegan de la gente diciendo mayor y que la nizana np300 y ahora ni que la nizana np300 wow tú te imaginas tener la nizana np300 dentro de car park que tal mis amigos de youtube les habla jordan que salda y bienvenidos a un vídeo más de car park y multiplayer y el día de hoy chicos vamos a hablar sobre los autos más pedidos por ustedes la comunidad de car park y multiplayer obviamente no nos podemos quedar atrás con esto que realmente a todos ustedes les encanta y obviamente aprovechan para perderselo los desarrolladores pero antes de comenzar con este día te invito a que se nos ha suscrito canal suscríbete activa la campanita para que tienes así muchas más notificaciones de youtube ok hoy traemos varias novedades varias cosas varios carros que realmente te mostraré que realmente ustedes tienen que piérselos los desarrolladores recuerden que básicamente estos vídeos se hacen con el fin de que ustedes se los pidan a los desarrolladores no es que básicamente yo lo saque simplemente por sacarlos este idea se generó para que ustedes mismos me digan y obviamente agarré los carros que más se piden en general por ustedes y por toda la comunidad y ustedes tienen que piérselos a los desarrolladores del juego obviamente al ser games o atasimo y se los piden por favor ok así que vamos a comenzar con el primero y la primera es la ram señores como no esta ram a pesar que ya yo les he explicado el contexto de bueno les voy a contar esta ram dentro de car park y mulberry yo sé que la voy a meter porque sí o sí todo el mundo la pide dentro de car park y mulberry entonces señores no meterla es como sería no sacarla a pesar que si les digo no es como que éste se la vayan a pedir a los desarrolladores pero si les digo que ya esta es ram se dice que va a salir para la próxima evolución pero de igual manera la quise meter ya que es uno de los autos más pedidos por la comunidad esta no se y es decisión de cada quien se la quieren pedir o no no es obligatorio en el sentido de que vayan a pedirla para que se saquen ya que se dijo que se iba a sacar en otra actualización pero es uno de los autos más pedidos entonces yo por eso la decidí sacar en este vídeo porque ustedes la piden a gritos obviamente porque no está dentro de car park y mulberry dentro de manera legal o sea de manera legal no está entonces ahí todo el mundo obviamente tendrá que saber que esta camioneta bueno no está dentro de car parking pero se va a sacar a la otra actuación pero obviamente ustedes si quieren lo pueden pedir a los desarrolladores es una opción que se las dejo yo sólo lo saco porque es uno de los autos más pedidos y obviamente como no está ram señores sinceramente todo mundo la quiere dentro de car park incluyéndome a mí me encantaría estar ram dentro del juego pero bueno vamos con el siguiente y es que el siguiente es este mi crack con ese gesto o con ese gesto básicamente este carro señores también se pide muchísimo dentro de car park y porque les digo muchísimo demasiado demasiado señores este vehículo dentro de car parking para lo piden demasiado es un hypercar y la verdad si los desarrolladores lo llegaron a sacar mil respetos ya que como les digo es un hypercar y obviamente dentro de car parking tienen años siglos de que nos sacan un hypercar literalmente el más cercano a un hypercar fue el sdj que medio medio se le acerca no tanto pero bueno ahí va me tienden pero de ahí no han sacado otro carro o sea básicamente tenemos tiempo sin tener un tipo de vehículo de este estilo y obviamente dentro de car parking vendría excelente ya que esos autos son los que ustedes piden este con y sec la verdad está genial y estupendo yo imagino manejando este carro dentro de car parking o sea señores imagínense ustedes manejando este vehículo en cara para que una padre yo la verdad si me lo imagino crack yo me imagino con este carrito rom rom hay bien hermoso el bendito carro pero en car parking obviamente vendría excelente verdad imagínate tú manejando ese carro en car parking sería un carro guau y es uno de los carros que más se pide dentro de car parking y a qué me refiero con que más se pide porque todos ustedes todos absolutamente todos piden a gritos que les digo a gritos a super gritos este vehículo dentro del juego y obviamente esta no va a ser la excesión tenemos que pensar a los exteriores para ver si algún día lo podemos tener dentro de car parking multiple para ver si algún día los desarrolladores deciden sacar este con y seco básicamente es la verdad señores sinceramente les digo hay pocas probabilidades pero si ustedes se lo piden en lleno hay muchas probabilidades de que se saque dentro de car parking o libre ya que como les digo los desarrolladores siempre evitan sacar arros de este estilo no sé por qué siempre evitan sacar carros de este estilo cuando realmente en sí son súper pedidos como les digo el con y seco este que están viendo ahí la verdad dentro de car parking los desarrolladores evitan eso pero ya es hora de que también empiezan a sacar más estilo de estos autos ahí dejar el cuento porque si los desarrolladores tenían el cuento de que no sacan ese estilo de autos en car parking ya que supuestamente las calles no eran apropiadas para estos vehículos pero sacaron las fórmulas y ahí nos quedamos como guau ahí me quedé yo como que saca las fórmulas pero no quiero sacar un hypercar porque no son adecuadas para las calles pero bueno sacan las fórmulas que digamos son peores me entienden entonces bueno entonces yo les digo que realmente ese es el detalle que pienso yo sobre este auto sacan uno pero no sacan el otro realmente me dio gracia en este sentido pero bueno para que sepan ustedes la verdad de la historia sobre todo y yo siento que ya es hora de que los desarrolladores decían sacar un carro de estos señores ya es hora de que los desarrolladores decían sacar un hypercar ya que siempre evitan sacar hypercar dentro de car park y este con y sec la verdad vendría excelente dentro de car park y multiple imagínate tú teniendo este carro sería una barbaridad hermosura verdad que sí bueno realmente entonces van y se lo piden a los desarrolladores por favor ok continuamos con el siguiente mi crack y es que el siguiente es este ferrari f40 esto es uno de los autos que más se pide dentro de car park multiple déjenme decirles que se pida mucho mucho grito yo en la actuación pasada y que tenía muchas probabilidades de que se venía pero bueno señores yo sinceramente este auto se pide gritos que les digo que se pide gritos se pide al re grito mi crack la gente y este vehículo como realmente sí ni te imaginas o sea la gente y todos queremos este vehículo dentro de car park o sea es un señor es un clásico de clásicos es un ferrari o sea ya los desarrolladores tienen que sacar arros de esta manera carros de esta manera o sea ya gama alta siempre evitan sacar este estilo de autos y obviamente como no vamos a ver un f40 dentro de car park yo yo sinceramente yo sí quiero un f40 dentro de car park y me lo pegue o sea señores obviamente señores te imaginas tener un ferrari f40 dentro de car park en la actuación pasada todo mundo mejor jordan yo quiero el ferrari f40 jordan yo quiero el ferrari f40 jordan yo quiero un ferrari f40 yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero que se saque que se saque que se saque dentro de car park pero realmente no se sacó y todo el mundo nos ahí nos aguantamos y por qué no por qué no por qué no esperemos que dentro de esta actuación si se venga esto y obviamente tenemos que pedirlo para que se venga lo más pronto posible dentro de car park y me la verdad ya que había muchas probabilidades y al ser uno de los autos más pedidos porque literalmente se pediera gritos dentro de car park y me la verdad que le digo a gritos se llaman a regritos realmente deberían de sacarlo y obviamente porque es un carro que le digo o sea señores es un clásico y obviamente es una leyenda de carro yo lo considero una leyenda de ferrari f40 para mí es una leyenda de carro y sacarlo dentro de car park en guau la verdad es que la sacarían del estadio así que hay que pedirse los desarrolladores ok se los piden por favor ok recuerden pedírselos por favor ya sea en el instante ya sea donde ustedes quieran pesos pero se los piden por favor ok continuamos con la siguiente y es el siguiente corvette c6 sinceramente dios mío santo el corvette sinceramente era uno de los autos más pedidos dentro de car parking y es que todo mundo se antojo tal vez si yo les voy a contar la historia sobre este vehículo yo sé que ya se las he contado pero igual se lo voy a contar esa historia de este vehículo y ahí es donde todo mundo nos antojamos de un corvette c6 cuando realmente dentro de las historias de los argentinos una persona sacó un mod de car parking pero sólo para pc sacó un mod y en este modo tenía incluido este carro y yo me quedé guau bueno en fin el asunto es que lo publicaron como 200 veces en las historias de los argentinos y todo el mundo digo va a salir en esta actualización esta fue la actuación antepasada no salió ahora todo el mundo va a salir en esta actualización que pasó actualmente no salió y obviamente es uno de los autos que más se pide dentro de car park y multi para ya que al sacarse tanto por las historias ahí todo el mundo debe entender que se iba a sacar dentro de car park y multi para si así se mostró dos veces y sólo era un edit ni siquiera real me tienen y obviamente todo mundo se antojó y todo el mundo dijo yo lo quiero yo lo quiero que qué pasó que básicamente no lo sacaron ni en la actualización de pasada ni en la actualización de ahorita lo sacaron dentro de car park así que ya es hora de que realmente también saquen este vehículo y es obviamente uno de los más pedidos por ustedes dentro de car park y multi para uno de los que me dicen siempre yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero yo quiero este carro yo quiero este carro dentro de car parking por favor que se saque que se saque bueno obviamente este corvette c6 de verdad vendría no vendría mal que les digo vendría mal vendría hiper bien que les digo hiper bien vendría excelente señores obviamente dentro de car parking este carro guau ni me imagino yo como vendría a ser señores sería una barbaridad de carro obviamente me entienden porque es un corvette y ya tendríamos tres corvos si más no me equivoco dentro de car parking obviamente entonces bueno estaría el chido que se saque dentro de car parking personal si quiero que se saque dentro del juego así que buena persona los destruidores por favor ok para que se pueda sacar dentro de car parking multi para ok vamos con el siguiente la siguiente es la nissan np 300 yo sé que a ver lo bien es al ritos esta nissan np 300 señores la gente me lo pide es a gritos la gente me dice jordan 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 como estamos aquí la nissan np 300 que pez yo quiero la nissan np 300 dentro del car parking toda la gente me viene pidiendo la nissan np 300 los comentarios que me llegan de la gente diciendo mayor y que la nissan np 300 y ahora ni que la nissan np 300 guau tú te imaginas tener la nissan np 300 dentro de car parking motivaron yo sí me lo imagino y obviamente es uno de los autos más pedidos por ustedes es una de las camionetas que la gente pide si yo sé yo sé que me quedan muchos a decirme yo no quiero la nissan yo no quiero la np 300 yo quiero la otra no sé qué no 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 obviamente la nissan y la nissan y la np 300 y la np 300 es una de las que más se pide actualmente dentro de car parking y por supuesto tiene que sacarse señores hay que sacarse hay que pensar los desarrolladores sí o sí para que se logre sacar dentro del juego para que obviamente logremos entender que se vendrá dentro de car parking y la verdad en lo personal a mí me encantaría tú te imaginas tener esta nissan np 300 dentro de car parking yo la verdad es que si me lo imagino al 100 creo que yo lo me lo imagino al 200 al 200 al 500 o sea ni a manejar con básicamente con la hilux y la np 300 yo estoy contento yo puedo morir feliz si sacan este carro en car parking es una camioneta y obviamente la piden mucho así que recuerda empezar a los desarrolladores por favor para que se logre sacar algún día dentro de car parking ok vamos con la siguiente y el siguiente es este mtsubishi eclipse este mtsubishi eclipse la verdad es un carro muy muy pedido por ustedes y obviamente dentro de car parking que haría perfecto ya que sería como la saga rápidos y furiosos dentro del juego y que me digo que vendría mal no vendría nada mal vendría excelente la verdad dentro de car parking y por supuesto así como el diseño se ve aún más excelente como se hizo el montaje verdad pero realmente dentro de car parking para estos vehículos y precisamente este que les estoy mostrando este mtsubishi eclipse una leyenda ya imagino ahora si se pueden hacer los deditos ahí de rápidos y furiosos y no sé qué y bueno saca de rápidos y furiosos car parking y bueno ahí sí quedaría bien con este carro ya estarían completos pero sin más no me equivoco los carros de obviamente la película rápidos y furiosos las hagan si toda la película pero realmente la prioritaria y este carro que es el eclipse uff no 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 yo realmente puedo decirles que puedo que estar contento si el día de mañana se iba a sacar este carro y no es ahorita lo curioso que este vehículo se lleva pidiendo desde mucho mucho tiempo yo puedo votar que este vehículo se saque en la próxima actualización porque es un carro que se lleva mucho tiempo pidiendo al igual que la jeep chero que al igual que el c8 es un auto que realmente sigue pidiendo muchísimo dentro de car parking municipal y por supuesto yo presiento que dentro de esta otra actualización quién sabe cuándo vaya a venir bueno tal vez venga este vehículo ya que si tiene mucho tiempo demasiado tiempo de que se pide dentro de car park y molina y realmente nos ha sacado pero bueno es decisión de los desarrolladores y nosotros tenemos que obviamente tomar cuentas y pedirse a los desarrolladores también para que se pueda sacar dentro de car park y molina ok así que van y se lo piden por favor a los desarrolladores vamos con el último y el último es este este es un carro bonus ok carro bonos que quiere decir que este carro se los voy a mostrar porque lo piden pero quiero que se carros personal yo sé que los pide cierta gente pero no es tanto como a diferencia otros vehículos bueno cuál es la ferrari por supuesto señores la ferrari dentro de car park y molina otro hypercar la verdad este carro sinceramente se vio un carro dentro de car park y obviamente tienen un hypercar de un la ferrari porque no es cualquier carro son la ferrari señores la verdad vendría excelente y ojo yo aquí lo estoy diciendo porque realmente a mí me gusta en lo personal ok esto es personal y sé que alguno que otro también lo pide pero no se pide tanto como por ejemplo la diferencia de una nissan en p300 o a diferencia de un mix y clic sé que lo pide muchísimo pero así se pide también dentro de car park y obviamente yo lo quise ganar como una parte mía y una parte de las personas que también lo piden y dentro de car park y multiple te imaginas tú tener una ferrari no los señores dentro de car park y quedaría perfecto con hypercarts ya que el día que los desarrollos decidan sacar hypercarts como la ferrari común con y sé la verdad guau y el juego sería otra cosa señores y el juego sería otros realmente dos dólares sería otro mil dólares en otras palabras sería trocar parque así que ustedes decían que se lo pidan a los desarrolladores sí o no entonces yo voy a salir por aquí en lo personal quiero que se saquen todos los carros que ustedes piden y obviamente se piden 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 que salgan dentro de car park y multiple esos son los carros más pedidos por ustedes la comunidad del juego a mis chicos yo les voy a dejar el vídeo por aquí pueden dejar su like suscribirse activar la campanita y por supuesto comparte el vídeo para que muchas personas se den cuenta de los autos más pedidos por la comunidad de car park y multiple nada mis chicos primero yo tengo que les dejo un vídeo por aquí para que lo vayan a ver 5 maneras de ganar dinero dentro de car park y multiple para que lo vayas a ver 100% recomendado quieres generar dinero dentro del juego a ver este vídeo ya mis hijos mi nombre es una casa recuerden si otros pueden porque tú no bye